Aquí lo ve, fortalecido, unido, en esta participación en la cual el pueblo neuquino, gracias al movimiento popular neuquino, encuentra la única posibilidad de participar. No recuerdo que en el año 2014 haya habido algún distrito, alguna provincia, algún municipio que haya tenido elecciones. Nosotros nos hemos preparado, nos hemos preparado para la gran final del 26 de abril del 2015 y nos hemos preparado como sabemos hacerlo, entrenando, entrenando de cara y con la participación de cada ciudadano. Nosotros no nos arrogamos la facultad de imponer ideas, proyectos ni candidaturas. Es el pueblo neuquino el que a lo largo de más de 53 años de historia ha venido defendiendo y fortaleciendo el mejor neuquén para los neuquinos. Gutiérrez, ¿qué balance hace de la reunión que mantuvo ayer con referentes del movimiento? Muy buena, muy buena y lo que estoy viendo acá exactamente es el reflejo de esto. Una participación de unidad y quédense tranquilos. Todos los dirigentes del movimiento popular neuquino le van a poner toda su energía y su capacidad física y mental, todo su aprendizaje y su capacitación, todas sus enseñanzas para que el movimiento popular neuquino una vez más cante victoria el 26 de abril. Desde arriba, don Felipe y don Elías Zapag, con luz Zapag, nos están acompañando y empujando este proceso. Y desde aquí abajo, don Pedro Salvatori, Ana Pechen, Jorge Omar Sobit, Guillermo Pereira, que ayer se acercó hasta la Junta de Gobierno, y el actual gobernador de los neuquinos, Jorge Augusto Zapag, acompañan y están fortaleciendo este proceso, cada uno desde su trinchera, para que el movimiento popular neuquino y todos los neuquinos de la mano de este partido, podamos tener esto, la garantía de seguir creciendo. La provincia que está al tope del ranking del régimen de transparencia, la provincia más autónoma en este país, la provincia que más ventas están realizando los supermercados, la provincia en la cual más metros cuadrados se está construyendo, la provincia más pujante, la provincia en la cual más empleo privado se ha generado. Por lo tanto, estas ventajas comparativas son fruto del trabajo a destajo, del trabajo de sol a sol de cada neuquino, sobre las bases fundacionales de nuestro partido, el federalismo, la defensa de las autonomías provinciales y la justicia social. Ramón Río Seco hizo declaraciones, dijo que ganaría con el 80% aquí de su propio partido en Cutralcó. ¿Qué respuesta le da a eso? ¿Ayer creo que hizo esa declaración? No, pero ¿para cuándo es? ¿Qué fecha? No conozco cuál es la fecha. Para las elecciones de intendente. De intendente. Tiene miedo el intendente de Cutralcó, pareciera, porque es uno de los dos, o casualidad, uno de los dos, los dos candidatos por distintos partidos que todavía no han convocado elecciones de intendente. En el marco de las cartas orgánicas, son responsabilidad y obligación de ellos convocar. Nosotros lo hemos hecho con tiempo, con previsibilidad. Los distintos gobiernos del movimiento popular neuquino le dan previsibilidad y reglas de juego claras a los distintos actores para poder trabajar en paz, en armonía y con respeto. Hay un calendario electoral. El marco del calendario electoral también ha sido fijada con la debida anticipación. Ya el gobernador de la provincia de Neuquén anticipaba en el segundo semestre del 2014 que las elecciones al gobernador, como es costumbre, se iban a anticipar y se iban a desarrollar en el primer semestre del 2015. Y el gobernador ha cumplido con su palabra. No conozco, no tengo conocimiento todavía de cuál es la fecha en la cual vamos a elegir intendente de Cutralcó. Tampoco en la ciudad de Neuquén capital, pero no le quepa ninguna duda que quienes habla con Rolando Figueroa y con cada fuerte liderazgo y la participación de cada hombre y cada mujer vamos a venir, en la fecha que sea, a patear la calle de cada barrio y de cada una de estas dos ciudades para que Corradi, de la mano del movimiento popular neuquino y con todo el acompañamiento de Maxi en la Diputación, recupere y gobierne con otro perfil, con otro perfil, el del movimiento popular neuquino, la ciudad de Cutralcó. ¿Y el candidato intendente qué le responde a Río Seco? No, bueno, la verdad que me hubiese gustado que llamara ahora en abril, ¿no? Lo que pasa es que todavía no sabe a quién dejar en lugar de él. Ha hecho un gobierno muy unipersonal. Y está esperando, porque seguramente va a perder con Omar, presentarse él porque hizo una enmienda, algo medio raro que él considera que está bien hecho. Así que lo esperamos, que ponga la fecha cuando quiera. Yo vengo recorriendo Cutralcó hace mucho, en el 2007 ya le gané a él una oportunidad. No tengo problema que se presente él si quiere nuevamente, sería una falta de respeto a la Constitución, pero lo espero con todo gusto y en las ideas, en la construcción y en el trabajo, creo que está el futuro de Cutralcó. Bueno, en el marco de la legislación vigente, en el marco de los preceptos constitucionales, dentro de ese marco es que vale todo. El fin en política no justifica los medios. Y aquí estamos nosotros en la línea de cal, listos y prestos y entrenados para entrar a la cancha, para disputar también cuando así sea convocado la elección para intendente de la ciudad de Cutralcó. Cutralcó 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 Cutralcó